El IBEX 35 ha roto su racha alcista tras haber llegado a acumular 10 sesiones consecutivas en verde. Este lunes se ha dejado un 0,8% y ha vuelto al nivel de los 9.500 puntos lastrado por el mal comportamiento de grandes valores como Santander, Inditex o Iberdrola. De hecho, estas tres compañías junto con Grifols han sido los peores valores de la jornada, todos con caídas rondando el 2%. En el caso concreto de Santander, la entidad ha caído después de que los expertos de Kepler le hayan recortado su precio objetivo en casi un 20%. En el lado contrario, se ha situado Repsol, el mejor valor de la sesión, con subidas de un 1,8% impulsado por el nuevo repunte del petróleo. Después de que ayer domingo la OPEP anunciase que no plantea un aumento de la producción, el Brent ha marcado un nuevo máximo de cuatro años por encima de los 81 dólares por barril. En cuanto a Europa, jornada de pérdidas en la mayoría de índices, también a estas horas caídas en Wall Street, ya que hoy han entrado en vigor los últimos aranceles anunciados desde Estados Unidos a China por valor de 200.000 millones de dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.